Hola marinos, aquí está ahí, seguimos a las chicas de nuestras bailarías con el coche Eso es, que lindo, para toda la gente que cree en el amor Bailar te pongo a su espalda Es que no estás bailando solo Tú bailando y tú bailando Y a los nuestros de ti Bailando yo en el poder Bailando yo en el poder Tú lejos un brazo, a ver Voy a verte mi luz como el fuego Atrapados al mar Y preparar, ganar Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar, bailar, no sé bailar Y un hombre que baila el mar Cuando te pides Corazón, corazón Solo un salón Los bailarines Cuando se viste el dolor Acariciándolo Sin viento nos da bien Nuestra bailada persona Vamos a probar Probaré el arte de volar Bailar pegando Es bailar Bailar pegando Es bailar Es bailar Claro Claro Tengo Tengo Bailar pegando Es bailar Es bailar Todos vienes, un algo que no ves, que nunca se inscrito Bailan pegados en bailar, igual en que baila el mar Con los delines, corazón con corazón Rehusen los delos, nos lo difuminen Acariciándonos, sufriéndonos también Nuestra balada va a sonar, vamos a probar ¡Qué lindo! Bailan pegados en bailar, igual en que baila el mar Es terrible, percibí que te vas y no sabes el dolor Te he dejado mucho en mí, te he llevado la ilusión Cada día tu serás solamente para ti, para ti Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rincón Que de pronto me salve, que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos En como vos nos queríamos Y ahora estás tú sin ti, que hago con mi amor En que era para ti, igual en toda la ilusión Y atrás te harás solamente para mí, para mí Y ahora estarás sin ti, y quedamos con mi amor, es que era para ti, y con toda la ilusión, la contienda será solamente para mí, para ti. Y ahora estarás sin ti, y quedamos con mi amor, es que era para ti, y con toda la ilusión, la contienda será solamente para mí, para ti, y con toda la ilusión, y con toda la ilusión, la contienda será solamente para mí, para ti, y con toda la ilusión, la contienda será solamente para mí, para ti, y con toda la ilusión, y con toda la ilusión, la contienda será solamente para mí, y con toda la ilusión, y con toda la ilusión, la contienda será solamente para mí, y con toda la ilusión, 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 Música Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Otra vez ustedes, a ver Tú, me reveló Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Otra vez, bravo Tú, tú podrás guardarme con la parte de todos de alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo ¡Inclá Mar! ¡Aplausos Arriba! To la vera Gracias